¡Bienvenidos a una noche más de Party On! Vamos a divertirnos un ratito y pues nada chicos vamos a estar jugando un ratito y pues ¡Salud! 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 ¡Salud amigos! ¡Salud! ¡Salud! Hoy vamos a jugar yo nunca nunca que es un juego que si no saben en casa cómo se juega es que una persona diga una situación y toman todos los que hayan estado involucrados en esa situación ¿verdad Axel? ¡Así es! ¡Y los que no! ¡No toman! ¡Salud! ¡Ricos! ¡Ricos! ¡Buenito sábado! Además quiero, quiero anunciarles... ¡Tenemos unos invitados especiales! A ver, ¿cuáles? No, no son invitados especiales. Esos güeyes también son parte de Mixon. Son parte de, pero son especiales aquí en Zoom. ¡Claro! ¡En el party all night! ¡Felicione! 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 Quiero anunciarles que el día de hoy se integran dos personas que queremos mucho y que son súper parte de Mixon. Dos hermosas bailarinas guapísimas, talentosas. ¡Ay, bienvenidas, Janet y Steffi! ¡Y Chuybalero! ¡Bienvenido! 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 ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Tengo un beso de besos! ¡Salud, salud! ¡Salud, no! Pero yo nunca nunca. Y es padre que ya, por fin, están con nosotros, porque ustedes también son y la gente también tienen que conocer a los bailarines estrella que están en el show. ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! Pues Janet no está, ya se los fue, pero aquí está Steffi con su vinito. Ahí viene Fer. Es la primera vez que va a estar Fer. Yo solo vengo a saludar y me salgo porque yo no quiero triunfar en la TV. ¡Buenas, buenas! ¿Por qué no me veo, coño? ¡Ay, qué guapa! Doctor Farwat, estás hacia tu Nokia. ¡Bien esperada para mí! ¡Yo también! ¡Hoy es día de encuerados todos! Sí, ¿no? Esa era mi día hoy. La temática. ¡Hola, Steffa Hermosa! ¡Hola, Militi! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Bien encuerada! ¡No, no, no! ¡Déjame quito! ¡Claro, por favor! Es la temática de hoy. ¡Chuy Ortiz, mi derecho! ¿Por qué? Es que acuérdense que en la playa les gritan a las mujeres, ¡Show your kids! Y cuando eres mexicano. ¡Ah, sí! ¡Chuy Ortiz! ¡Chuy Ortiz! ¡No tira la playa! ¡No se puede ir a la playa! O sea, tampoco es que... Aunque estés ahí... ¡Y no hay cervezas! ¡No hay cervezas en todo Cancún! ¿Vieron que en Acapulco hay luminiscencia, chavos? ¡Ay, sí! ¿Hay una qué? ¿Hay luminiscencia? ¡Qué cabrón sí, güey! ¡Qué hermoso! Oigan, Janet va a dar clases de elasticidad y stretch así. El martes empieza. ¿Tú sí lo puede tomar todo el mundo, aunque no estamos straight? ¡Un lente! ¡Te va a poner bien padre! ¿Qué día? 6 y el siguiente martes. Martes 5. ¡Ah, martes! ¡El lente! 12 de mayo a las 6 de la tarde. Muy, ¿cómo la pasaste en tu cumple? Muy bien, amigo. La verdad es que... Yo pensé que iba a estar como súper aburrido y así como de depresión. Pero no, la verdad es que estuvo bien padre. Fue diferente, pero estuvo chido. Ya ves que hice mi conciertito por Instagram. Me trajeron un pastelito. Me estuvieron mandando regalos por Amazon. Estuvo padre, la verdad. Estuvo lindo. ¡Qué pedes! ¡Muy! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Happy Day, amigo! Estas son las vonaditas. Estas son las vonaditas. ¡Feliz cumpleaños quekunta que soy yelいます! por ser su cumpleaños pero cantando. No es día de su santo, es su cumpleaños. ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! Oigan, ¿yo nunca nunca entonces? Va, va, va. ¿Cuántas dos mil tres, no? O sea, todo el mundo sabe de qué se trata, ¿no? Claro, mi amor. Por si la gente que nos está viendo nunca ha jugado en yo nunca nunca, ahí les va la explicación rapidísima. El que le toque va a decir alguna situación en la que se supone que esa persona no ha estado inmiscuida alguna vez. Y todo el que sí haya estado inmiscuido en una situación similar a la que se acaba de decir, le va a tener que dar un buen trago a su propio. Así es que el día de hoy... Por ejemplo, yo nunca nunca he comido pollo y todos los que sí han comido pollo le toman al supo. Pero claramente vamos a tener situaciones mucho más comprometedoras. Por ejemplo, yo nunca nunca me he besado con un pollo, pero los que sí toman, Milred, tómale. Por su pollo. Por su posto. ¿Qué va a empezar entonces? ¿Están listos? ¿Listos? ¡Venga, venga! Nos vamos a exponer muchísimo. ¡Venga! Lo que pasó en el party on se queda en el party on. Tengo que agarrar palo. ¡Venga, venga! Se va a poner bueno. ¡Agárrame este! ¡Ya! ¿Qué va a empezar entonces? Milred. ¿Qué va a empezar la nueva? ¡La nueva! ¡La nueva! ¡La nueva! ¡Sí, la nueva! ¡Venga, Steph! ¿Qué quieres saber? ¿Seguro? Bueno, ¿está bien? ¡No me voy a ver! Ahí va. Comenzamos. Yo nunca nunca he tenido este texto ahorita en lo que viene siendo la cuarentena. ¡No manches! ¡O sea, con todo! Oigan, pues es que quisieron que no empezara. No, hablo de castidad. ¿Quién te conocía, Virgen? ¿A quién? ¿A Steph? Con el cinturón de castidad y todo así, se me lo quitó y todo ya. ¿De qué una buena manera se encuentra? Efectos de cuarentena, Steph. ¿Quién va? El que hace la cuarentena. A ver, Axels. ¡Ay, Jesús bendito! A ver, ¿algo así fuerte, no? ¿O qué onda? ¡Claro! Yo digo que empecemos como así, tranqui, y luego ya así como... ¡Padre! ¡Qué fuerte! ¡Me mola, qué fuerte! Yo nunca, nunca he llegado tarde al trabajo por andar de fiesta. ¡Uy! A mis 20 tratos. Yo nunca se aborrachó, pero llego a tiempo. Ah, no seas mentiroso. O sea, soy puntual, pero no te hagas... O sea, soy puntual, pero no por las razones que dijo Axel. Pero por tomar, nunca he llegado a tarde a algún lado por tomar. Tomar por culo, coño. ¡Hombre, tío! ¡A tomar por culo! ¡Hostia! Por tomar por culo, sí he llegado tarde. Por tomar por culo, sí he llegado tarde por tomar en cálculo, sí. ¡Salud! ¡Salud! ¡Ahora sí! Ya estoy de buena. A ver, venga. ¡Va, Lucha! ¡Echa tu mano! ¡Yo nunca, nunca! ¡Yo nunca, nunca! ¡Yo nunca, nunca! ¡Le he vomitado a alguien en mi peda! ¡Es significante! ¡Nunca! ¡Yo sí! ¡Nunca! ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Yo sí soy yo! Pero tienes que contar la anécdota. ¿A quién vomitaste, Luz de Madre a gasa? No, no, no. ¡Dí cuenta, Lucha! ¿Cuenta o cuento? Porque yo estuve ahí. Yo sí voy a contar mi anécdota. A ver. Yo vomité una vez cuando vivía en Toluca. Fui a un antro a ver un concierto de Dulce María. ¡Wow! ¡Nunca! ¡Nunca! Yo nunca, nunca he ido a un concierto de Dulce María. ¿Qué te pasó? Y la neta es que el concierto estuvo muy aburrido. Y entonces todo el concierto me la pasé chupete que chupete al palco. Y entonces me quedé dormido en un sillón del antro y que le vomito a sus zapatos de tacón a una muchacha que los había dejado ahí. Yo, a mí nunca, nunca, yo nunca, nunca me han cachado en un baño bajándome y me sacaron de los pelos. ¿Vas a decir? ¿Te vio, Roberto? ¿Se está grabando? ¿Puedes dejar de grabar? Por favor. Oye, pero no fuiste tú, güey. Roberto, te odio, güey. ¿No fuiste tú? ¿Viste tú? No sé por qué. Perdón, mi amor, pero yo no estaba hablando de ti. Ni siquiera te venceré a ti. Ah, no más. Qué bolsito. ¿Y a mí esto pido? ¿Qué sigue? Ay, se la integra este. Chuya. ¡Hola, Chuya! ¡Ahí lo amo! ¡Hola, Chuya! ¡Hola, Chuya! ¡Crista se asusta! ¡Qué pedirre! Oye, bueno, pero ni Gua Lipa trae tan buen mujer. Chuya. Oye, yo no sé con quién estoy hablando, si con Axel Santos o con Chuy. Idénticas están. Idénticas están. Idénticas. O con Mildred. O con Mildred. Las tres igualitas. Las tres igualitas. Mi gradación media cola te lo suplico, güey. Son tres hermanas que nacieron que hace al mismo tiempo. Yo no sé con Chuy. Ay, tienes que aventar un poco, nunca, nunca. Ok, va. Eh, ¿de cuántos? ¿Cinco o diez? Ah, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Quién dedos? ¿Cómo? ¿De cuántos dedos, dice? Lo entendí. Ajá. ¡Ay! ¡Ay, sí! Ajá, ¿cuántos dedos o nada más yo nunca, nunca? Nada más uno. Nada más uno, payasa. Pues tú todo lo quieres. ¿Cómo es de cinco? Oye, miren, amigo. No más llegas a hacer hasta acaparar todos. Obvio. No más. Yo nunca, nunca, este, lo he hecho en un lugar público. Con cámara. ¡Claro! ¿Con qué? Bastante sabroso. Un coche cuenta... ¿Con cámaras? No sé si había cámaras, pero de que fue público, fue público. Yo sí, porque... Era un, pero un... Que me hace que se te acaba de pasar, ¿eh? Toma agua, mío. Oigan, díganme si en el coche no es delito. A mí me gusta... Nunca lo he hecho en un coche. ¿Nunca? Nunca. O sea, las veces que me tocó... Es sexy. Muy incómodo, ¿no? Solamente una vez un pajecín, pero... Oye, Mindrena, díganme otro Nunca, Nunca, tú, vas. Sin trabarse, sin trabarse. Se me está subiendo. Díganme, díganme tu Nunca, Nunca. Yo nunca, nunca he subido a un prostituto en mi coche. Cuento, chupale. Y yo estaba ahí. ¡Salude! Y no era el prostituto. Yo estaba ahí y no, no era el prostituto. Oye, Axel. Axel. Es que una vez fue contigo y otra vez fue con mi... ¡Prostituto! Pero... Sin vomitar, sin vomitar. Esto es guerra, Mindrechoto. Agárrate. Axel, ¿vas? ¿Yo? ¿Otra vez? No, ya le toca a Moncheto. No, 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 no. Yo nunca, nunca me he besado con un extranjero. Ay, no seas payaso, Mark. Sí, me inventé el monstruo. Es que quería que tomaras este... Yo nunca, nunca he comido a un prostituto. No te pases, Mark. Oye, bueno, puedo ver gente que nunca se haya ganado con un extranjero, ¿eh? Eso pues... Claro. Sí, pero... De mi son, lo dudo mucho, mi amor. No, yo, yo, yo. Yo nunca, nunca... Me gusta la carne exportada, mosh. Nadie me hace caso, güey. Venga, Lucha, venga, calma. No te pongas así. Yo nunca, nunca he hecho pipí en vía pública. Ay, perdió otra. Yo creo que la mía. Es sencillo, si no es. Yo, a ver, perdónenme, yo. Sí, ya, ya, salud. Oye, ¿estás haciendo mucho calor en torreones? Un chingo, güey. Acabo de dar clases y estoy empapado. No se ve, pero sí. Ay, güey. Enseñé el cuerpazo. Quítatela, güey. Güey, no. ¿Cuál cuerpazo? Chuyo, chuyo. Vaya a ver. Chuyo, chuyo. Por favor. Ay, chuyo, chuyo. Chuyo, chuyo. Y hace mucho calor, fíjate. Pero no, a gusto. Ya extrañaba. La verdad, sí me ha dado como insolación de que cuando salgo al super y al sudete llego y así, dolor de cabeza horrible. Pero bueno, mientras, ¿verdad? Ya se te está regresando un poquito la zona. Ya, ya sé. Un muchito, un muchito. Un mucho. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Steph. Steph. A ver. Steph. Ah, no. Ay, ay, ay. Te voy a tocar la chila de Robert. Lo acabo de bañar, amigos. En serio, ¿qué tal? Te voy a dejar al cuerpo. Sí, según a mis kits. Son bailantes. Sí, pues, te voy a dejar un buen otro jabón roza venu. Ay, güey. No, estoy anotando el jabón roza venu, puro azote. Ah. Oye, a ver, Steph, vas. Yo nunca lo he hecho. Ponte uno bueno, uno picante. Órale, va. Yo nunca, nunca he hecho un baile erótico. Ay, qué aburrida. Mildred me hizo un no. Mildred, tú no hiciste uno a mí. Ay, ¿qué te pasa? Yo tengo un video en mi cama que estás cantando. La verdad es que yo no me acuerdo de alguna vez haber hecho un baile erótico. ¿Millón? No, yo no. Ay, sí, yo sí. Salud. Salud a Jaja. A ver, ¿cuándo? Yo, yo, yo. Yo nunca, nunca me he agarrado con alguien de mi zona. ¡Sí! No lo vemos. Yo. Bueno. Ya me tengo que ir. A ver, Maurichetto le tomó. Lucía le tomó. Ay. Tomó. ¿Qué? Su chui. Lo bueno que ya no está. ¿Con quién? Fue el primero en salir. Yo sí sé, ¿con qué él? Con, ah, con sí, ya sé. ¿Fue el primero en salir? ¿Con Tania? ¿Con Colombia? No mames Colombia. No, no, Colombia. Me lo juramos. No mames. No, no, Colombia. No, hablamos de Colombia, ya, tiempo pasa. No, creo que ya sé quién es. Esto lo editas, esto lo editas, Mau. Sí. A ver, ¿quién sigue? Yo, a ver, yo. Estos están poniendo sabrosos, señores. Yo. Yo nunca, nunca, nunca he hecho un trío. Con permiso. Saludos. Bueno, uno no. A ver, yo tengo una buena. ¿Por qué son así? A ver, espérate, déjame servirme porque ya se me acabó mi shot. Gente decente. Venga, venga, venga. Gente de zona. Venga. ¿Quién le toca? ¿You ready? A ver. Yo nunca, nunca. Me he agarrado. Con alguien. Veinte años mayor que yo. Veinte. Nunca. ¿Cómo crees? Veinte. Veinte. Ay, no. Tendría como cincuenta. ¿Tantos? No, no. ¿Tantos? ¿Tantos? Sí, sí, con el señor. No, no. Si tú, no, veinte años mayor que tú, no, hombre. Ya está. Más bien, yo soy esa persona mayor. Más bien. Bueno, ¿quién sigue? Eso. Yo. A ver. Yo nunca, nunca he mandado fotos. Encuerado. No, Lucha. Lucha. Se llaman Nuts. Ya en el 2020 se llaman Nuts. Lucha, eh. Estás haciendo todo un diccionario para Mixons. Nuevo. Es que Lucía es la más joven de aquí. De todos nosotros, Lucía es la más joven. Lucía tiene veintiún años. Pero ya veintitrés. Ya veintitrés. Y es la típica que dice. Leap. Starbuck. Esto. Ese eres tú, güey. Lushy. Ahorita dice. ¿Quién manda fotos desnudas? Nuts. Pero en la glenia, ¿no? Oye, H. Sí. Estoy esperando mi dueto de TikTok. Güey, sí es cierto. Ay, ahorita me aplico. Perdón. Ahorita me aplico. O sea, duetos, tríos, ¿cómo? Roberto, vas. No aguanto. Oigan, no me he dicho todo. Güey. Güey, miren esta magia. Me veo otra vez del shot. ¿Quién es el más alcohólico de Mixon? ¿Mildred? Mildred. No. Entre Mildred, Axel y Chuy. Ah, chingayo, ¿por qué? Yo sí, lo acepto. Ay, Maurichetto también. Cada que le hablo está echando cherla o algo. Ya sé, ya. Ni te silencias. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Bueno, sí, la verdad yo sí. A Mauricio como yo. Y Mauricio es, o sea, no es alcohólico. Sebastián, triple A. ¿Yo? Es triple. Sí, claro. Tan mosquita muerta que se ve verdad la Maurita muerta. La mugrosa. Ay, no sé mosquita muerta. Ay, por favor. Por favor. No te silencias. O sea, esta carita de inocencia. Miren, tú y Lucha son mosquita muerta. Abrícale a tu carita. Porque los dos son así como de... Yo les voy a compartir algo de Mauricietto. Esto lo editas, Mauricio, por tu bien. Yo me arranco, se arranca y Torito. ¡Vamos, Mauricietto! ¡Vamos, Mauricietto! ¡Mauricietto, vas! ¡Venga, Mauricietto! Yo nunca... Yo nunca... ...me he pedorreado cuando estoy haciendo cositas. Yo sí. Están teniendo sexo. No, está mal... Estamos muy destrapados. Sí, sí, a ver. Vas, Mildred. Echa que nunca, nunca. Y después es Tepi. Este. Las últimas dos nunca. Tepi. Aquí está. Mis... Mis dos hermanos menores están escuchando esto. Aquí es Mariana. ¡Hola, Mariana! Mariana Logue. Y Luis. Mañana cumple 18. ¡Hagas con Roberto, eh! Que es un tipo. No mames, Mildred. Oigan, les parece, les parece esta propuesta. Quien quiera, todos los de aquí están invitados. El primer... Yo quiero hacer un brindis. Lo que vamos a armar es un festival de música. Tipo Biden, Axel. Tenemos el ceremonia, ¿eh? Todavía. Fue hecho, hecho, hecho. Hecho un festival de música. Ya no se va a postoner el ceremonia. Va a ser el primer compromiso. Sí, el primer festival de música nos largamos. Una vez. Me toca a mí. Vas. Yo nunca, nunca me he agarrado con... Ok, con un maestro, de lo que sea. Agarrado como a... Yo no. O de acá. Un acarre, güey. Un palenque. Con un maestro. Un beso, hasta si quieres. Un palenque. Yo, Nelly, güey. Yo no, porque hace mucho ya no estudio. No, pero tú te vas a tomar. Desde que en el 24. Eso está muy horrible, no. Yo jamás. Michael Jackson. Michael Jackson. Yo no sé quién de aquí es Michael Jackson, sí. Sí, Mildred Soto, Subalero o Axel Sánchez. No sé, no traigo un look de Michael Jackson. ¿De qué hablan? Mildred, Mildred. Mildred gana a Michael Jackson. Pues, si parece, toca. A ver, a ver, a ver. A ver, Mildred. Ay, tú eres un tantito más morenita que lo que él ya era, ¿no? Yo cuando él era adolescente. Cuando él era negro todavía. Era negro, pero lacio. Se planchaba. Yo tengo yo nunca, nunca. A ver, me tengo una después de Chuy. Yo nunca, nunca he tomado misoporostol. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? No sabe. Este es mi sabiduría. Para abortar. Ay, mames, güey. Y por eso yo, mira, aquí te tengo mis cuatro o cuatro. Díselo. Estaban aquí en la mano. Usted, qué buen timing. Siento que este Zoom, este clip, estuvo muy, muy expuesto. Muy. Qué rico. Va. ¿Verdad que sí, Lucia Madreaga? Muy. ¿Qué? ¿Qué? Muy expuesto. Estuvo muy expuesto. Sí. Porque, güey, solamente van a presentar, o sea, el principio así de, hola, ¿cómo están? Somos Mixon. Y ya, güey. Todo lo demás está como censurado. Chicos, ha sido un placer estar con ustedes. Y, pues, nos vemos todos los sábados aquí en Party On con Mixon. Y, pues, nada, aquí estamos. Si quieren preguntarnos algo, si quieren compartir con nosotros algunas cosas, pues, escríbanos. Entonces, pues, les mandamos muchos besitos. Y gracias por estar con nosotros. Oigan, una vez nos recordamos que estamos todos los martes y los jueves con nuestros likes por la cuenta de Instagram de Mixon. Ahí nos vemos. Oigan, muchas gracias. Estefi y su, y su, ¿eh? Gracias. Es que ahí dice su, y su. Gracias. A partir de ahorita siempre en los campesinos, ¿eh? Ya no se pueden ir. Oigan, también hay que recordarles que la próxima semana. Siempre aparecen. Y también pueden pegar a integrar a los bailarines para hacer los likes con ustedes. ¡Ea! ¡Ea! ¡Salud! Vamos a estar haciendo muchas sorpresas. ¡Excelente! ¡El último saludita! ¡Los amo! ¡Salud! ¡Salud! ¡Bye! Oigan, ya me voy. Venga. Qué maravilloso. ¡Venga, venga! Un festazo, ¿eh? Un placer. ¡Los amo! ¡Los amo! Yo también, los extraño. ¡Cabronas, cabronas! ¡Cabrón sonas! ¡Cabrón sonas! ¡Adiós! ¡Cabronas! ¡Me tiendan hasta! ¡Adiós! ¡Gracias!